Una vez que ha dado el estilo de cota, nos vamos a cota. Elegimos este punto y para la línea un punto de rastro temporal en la mitad. Aquí. Y ya sale la cota en condiciones. ¡Aleluya! Dice AutoCAD tiene una forma automática de colocar cotas adyacentes. Aquí en el botón continúa, que es este. Y claro, le doy aquí y me sigue de la última cota. Y así no tengo que estar... Línea base. Todas las cotas comienzan en el mismo punto. Aquí en la línea base la barra de herramientas a cotar. Línea base. Pero yo quiero que me empiece ahí, ¿o no? Intro. De cisne cota base. Será esta, ¿no? Ah, amigo. Desde aquí hasta aquí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y este que ahora la voy a modificar. ¿Qué hago otra vez? Línea base. Que era este. De aquí a aquí. ¿Vale? Pero no es lo que yo quiero, porque yo quiero el tejado entero. Esto ya lo quito. Si le doy a esta. Me salen unos pinzamientos. Yo el pinzamientos este lo puedo estirar. Pero lo quiero estirar hasta que llegue aquí. Tengo que coger un punto de rastre temporal. Entonces, desde aquí le doy y ahora tiro para arriba. Ahí. No. Ahí. Ahí. que tengo que coger de la baja pues vale, ya está todas las verticales All right. Yo tengo que hacer una línea aquí en medio. All right. All right. All right. All right. Lineal. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Y luego otra parte A. Otra vez la línea base. Pero esta la tengo que estirar. Y ya está. Está acá con el cuento, ¿no? Las paredes, el ancho y el ancho de verteja. Bueno, pues ya está ahí. Oh, oh, oh.